Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un problema del examen final de la CEPRE Segundo problema de física Bueno, como ven, este problema va a tener dos temas Que es calorimetría y circuitos eléctricos ¿Está bien? Bueno, vayamos a plantear el problema Pero antes, recordarles que se pueden suscribir a mi canal Darle like al video Y seguirme en mi cuenta de Facebook En mi página de Facebook Cualquier duda o cualquier problema Me lo mandan para poder compartirlo con todos Y así todos aprendemos Muchas gracias Comencemos Bueno chicos, para comenzar el problema Primero vamos a ver los datos, ¿está bien? Los primeros datos que nos dan es que la resistencia es 100 amperios Que el voltaje es 220 voltios Que el tiempo necesario son 10 minutos Y que la temperatura inicial va a ser T A ver, hay que entender bien este problema Este problema nos dice De que se sumerge Un aparato, ¿está bien? Que va a calentar el agua Que va a hacer hervir el agua, ¿está bien? Ustedes no se imaginen Energía entre tiempo, ¿está bien? Potencia también, recordemos que está en watts Watts, ¿a qué es igual? Joules entre ese segundo Pero, ¿por qué yo quiero hallar la energía? ¿Por qué quiero hallar la energía de este sistema? Porque si hay una energía de este sistema Puedo hallar ¿Cuánta energía le dio Al agua, entienden? Porque el agua está variando de temperatura Ahí puedo aplicar el agua, ahí puedo aplicar el tema de calorimetría Por eso estoy, voy a relacionar el calor con la energía ¿Está bien? Y recuerden que en el dato nos da el valor del calor ¿Cuánto vale una caloría? Listo Ahora, pero la potencia ¿Por qué se caracteriza? Porque la energía va a estar en joules Y el tiempo en segundos ¿Está bien? Entonces hay una relación tiempo Con energía ¿Tengo el tiempo? Sí Pero es en segundos Entonces como nos dan en 10 minutos Lo paso a segundos Sería 600 segundos Entonces ya tengo todo Pues voltaje, resistencia y tiempo Simplemente reemplazo Voltaje, resistencia, tiempo Resuelvo Y me va a salir que la energía es igual a 290.400 Joules Entonces eso sería En ese tiempo de 10 minutos ¿Cuánta energía se usó? Esta energía Listo Ahora El agua cuando va a hervir ¿Qué significa cuando hierva el agua? Que el agua llegó a los 100 grados centígrados ¿No es así? Y también me dan el volumen Me dicen que es un litro Pero recordemos Solamente en el agua En el agua Porque el agua es un kilogramo No se olviden Un gramo por centímetro cúbico Se considera que un litro es un kilogramo ¿Está bien? Y como es un kilogramo Le voy a poner mil gramos ¿Por qué le voy a poner mil gramos? Ahorita van a ver Recordemos que en calorimetría El calor es igual a calor específico de líquido Que esta vez es el agua Por la masa Por la variación de la temperatura Va a ser en calorías ¿Está bien? Todo esto me va a dar en calorías Ahora, recordemos que la masa Tiene que estar en gramos ¿Está bien? Y la variación de la temperatura ¿Quién sería? Lo que ha variado la temperatura inicial Con la temperatura final Entonces sería Recordemos que el calor específico del agua Es igual a 1 Caloría entre gramos por grados centígrados La masa es en gramos Ahí a mil gramos Ahí está Por variación de la temperatura Que sería 100 menos T grados centígrados Es así Multiplicamos todo Y me sale que el calor es igual a Mil por 100 menos T calorías Ahora esta caloría Tengo que pasarlo a Joules ¿Está bien? Para poder igualar con mi siguiente ecuación Entonces, como les dije Esto voy a relacionarlo con La energía ¿Está bien? Voy a ponerlo así Mil por 100 menos T Por una caloría ¿Por qué? Porque ahí me dan de dato Que 0,24 calorías Es igual a 1 Joules Si este 0,24 lo paso a dividir Me va a quedar 25 sextos Joules Es igual a 1 caloría Entonces simplemente reemplazo ¿No? Esta caloría que estaba multiplicada Le digo Ah, esto es igual a 25,6 Joules ¿Qué hago? Como todo esto ya está en Joules Esta caloría O esto es Joules O sea que está en energía ¿Con qué lo tengo que igualar? Con la energía que me había salido Cuando igualamos este número Con esta ecuación de acá Que es multiplicar nada más Y resolvemos la ecuación Me va a salir Que la temperatura inicial es 30,304 grados en 10 grados En el problema te dan la clave Hasta este punto nada más 30,3 Así es que eso sería todo chicos Ya no resuelvo mucho la ecuación Porque ya sé que ustedes pueden hacerlo Y eso es muy evidente Bueno chicos, ya saben Se pueden suscribir Darle me gusta al video Y será hasta el próximo video Y próximas preguntas o temas Nos vemos Nos vemos ¿Qué pasa si? O sea que es laлагua O sea que es la O sea que es la Que es la